Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana. Y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rojan el aforo completo. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Esto es lo que vamos a encontrarnos hoy, según nos comentan. Un 4-4-2. Es una alineación que se perfeccionó durante la época dorada del fútbol inglés. Pero que se está volviendo a poner de moda como si fuera una bocanada de aire fresco. Y es interesante. Las pelotas llegan principalmente al área desde las bandas. Pero para ello es esencial que los defensas adelanten líneas y no se limiten a mandar centros. Tendrán que hacerse dueños de los laterales y presionar a los rivales en esas zonas. ¡Ya rueda la pelota! ¡Ya rueda la pelota! ¡Pasan a la alternativa! ¡Un balón templado! ¡Consigue meter el balón! Aparece para alejar el peligro. ¡Cómo la enchufe! ¡Skolf a ver ese disparo! ¡Eso está muy lejos! ¡Qué gran control al primer toque! ¡Magnífico! Es que lo único que tenía en mente ya era disparar a la puerta. ¡Qué gran control al primer toque! ¡Ok! ¡Qué gran control al primer a la torta! ¡Investí! 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 Hortaron un nuevo saque de banda De momento ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata ¡Qué bien la han peleado! Se ha quedado con la pelota Recuperan la pelota Vuelca hacia la derecha Pelotazo en largo ¡Pueden tener una buena ocasión! Trata de colarla entre la defensa ¡Vaya! Con lo que podía haber cambiado la cosa Hay que entrar decidido al corte cuando te superan el número Justo como ha hecho él, perfecto No puedes dudar ni un instante, ni un instante La verdad es que lo hizo bien La Ronda le gusta a los suyos ¡Claro! Estaba en fuera de juego El portero la mata lejos Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora La intenta deslizar a través de la defensa ¡Se saca ese cabezazo! No era mala idea Pero golpeo no ha sido nada bueno Es estupendo tener la posición del balón Pero hay que hacer algo con ella Si no, se te queda cara de tonto Adelantado a la línea Balón largo del portero Solo quedan cinco minutos de la primera parte ¡Parece que sale de esa! ¡Prueba el... ¡Busca el disparo! ¡Ha generado una gran ocasión! La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo Espero que esto le sirva para concentrarse más Y llegamos al final de la primera parte Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles Pero muy táctico El marcador no se ha movido Esperemos que lo haga en la segunda mitad La segunda parte comienza en este momento Será interesante ver una cosa Y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos Lo que sí puedo asegurar Y además te lo aseguro Es que el marcador no tardará en estrenarse Porque es evidente que nos buscan la victoria Intenta superar la defensa por bajo Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota No, por ahí no tiene nada que hacer, nada, eh Hizo bien al plantarle cara a su rival Ha sido una buena maniobra Ha sido una buena maniobra ¡Condira! ¡Qué paradón! Debe colgar el balón a dar exalta con potencia Sin peligro para el portero ¡Condira! 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 Fase genial Busca una fisura en la línea defensiva Lo tenían todo en contra Y aún así se libraron Llega justo a tiempo para realizar el corte Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número Pero si no queda otra es la mejor decisión Intenta colar ese balón Despeja como puede Qué buen balón adelante Intenta superar la defensa por bajo La manda bien lejos Para alejar el peligro Hay cambio Aprovechando que el balón ha salido Bueno el ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio lógico Salió Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara Es difícil tener ocasiones mejores que esa A ver como plantean la jugada A ver como plantean la jugada Y llega tiempo para despejar Finalmente La saque de banda Trata de colarla entre la defensa La juega Va a disparar La intención de remate era buena Bueno Marquez es un desastre Sí Pero no ha aprovechado muy la banda Y quiero conocerlo Ha sido capaces de centrar sin problemas La defensa no ha hecho nada además Parece que tenemos un nuevo cambio El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo de piernas descansadas La manda bien lejos Para alejar el peligro Y la defensa se lo quita de encima Golpea hacia atrás en busca del portero Aquí está el pitido final El partido concluye Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos Los defensores han vivido una tarde tranquila Pues se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Si el objetivo era el empate Pues sí Se pueden dar por satisfechos Y termina así la retransmisión de hoy Gracias por ilustrarnos Maldini Bueno mil gracias Carlos Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!